Memoria de San Bonifacio, Obispo y Mártir Primera lectura, de la segunda carta de Timoteo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de tu Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su Señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos, lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será la mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los saduceos preguntan a Jesús sobre la resurrección de los muertos, que ellos negaban a pesar de haber llegado a ser doctrina común en el judaísmo de entonces. Partiendo de la ley mosaica del levirato, del latín levir, cuñado, que mandaba al hermano de un marido difunto y sin descendencia casarse con la viuda, tratan de ridiculizar la fe en la resurrección mediante un caso extremo, casi absurdo. La respuesta de Jesús tiene dos partes, referente la primera al matrimonio en el más allá y a la resurrección de los muertos la segunda. Jesús comienza por rechazar lo que daba motivo a la mofa de los saduceos, la explicación demasiado simplista y corpórea de los fariseos y algunos rabinos sobre la resurrección. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. La vida sexual, tal como ahora se expresa, no tiene sentido ni finalidad en la otra vida, pues los resucitados ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. En la segunda parte de su respuesta, para afirmar la resurrección de los muertos, apela Jesús al testimonio de la escritura en el pasaje de la zarza ardiendo cuando Yahvé se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De ahí concluye Jesús que si el Señor es Dios de los patriarcas que ya murieron, es porque están vivos en su presencia, pues no es Dios de muertos sino de vivos. Cristo podía haber citado otros textos bíblicos más explícitos sobre la resurrección, en los libros de los Macabeos y del profeta Daniel, pero prefirió valerse del Pentateuco porque era la única escritura que aceptaban los saduceos. Toda la Biblia es un testimonio del Dios de la vida y amigo de la misma. La inmortalidad es la máxima aspiración del ser humano, por eso éste no se resigna a morir por completo. Si después de esta vida no hubiera nada, el hombre se sentiría íntimamente frustrado. Efectivamente, la vida humana sería una pasión inútil y el hombre un ser para la nada, como aseguró el existencialismo nihilista. Pero no es la muerte quien tiene la última palabra, sino la vida. Ya lo dijo San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados y los que murieron con Cristo se perdieron. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. La certeza de nuestra resurrección radica en Cristo resucitado, a quien nos incorporamos por el bautismo. Si Él murió para hacernos hijos de Dios y darnos vida nueva por su Espíritu, esta vida no puede ser perecedera, sino definitiva y eterna. Para el discípulo de Cristo, la fe en la vida eterna significa creer primero en la vida presente, porque toda actitud de menosprecio o rechazo de ésta cuestiona ante los demás la credibilidad de aquella. La actitud de Jesús mismo ante la vida presente y la futura hay que deducirla de su encarnación en la raza humana. Al asumir nuestra naturaleza plenamente, valoró todo lo humano y terreno en su justa medida. La vida tiene valía en sí misma y en sus valores humanos, por eso hay que asumirlos y potenciarlos como hizo Jesús. Valores como la verdad y la libertad, la justicia y la liberación social, la salud y el amor, la promoción del nivel y calidad de vida, la cultura y la realización del hombre y de la mujer como personas, la solidaridad y la participación. El bautizado y creyente en Cristo es persona de optimismo y alegre esperanza, porque ama a la vida y a los hermanos, pues tiene en sí la semilla de eternidad. Mediante una muerte diaria y continua al hombre viejo y pecador, insolidario y caduco, da alcance a la meta de la liberación final que es la vida en plenitud. Si nuestra existencia está unida a Cristo en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Por eso podemos cantar con el salmista, No he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Te bendecimos, Padre, Dios de la vida, porque mediante la fe y el bautismo del Espíritu, nos llamaste a vivir contigo para siempre. ¿Cómo vislumbrar y entender algo del mundo nuevo de la resurrección, sino desde la fe en la persona de Cristo resucitado, vencedor de la muerte? El hombre, a quien tú amas, Señor, es un ser para la vida. Alienta nuestra esperanza e ilumínanos con tu palabra para que entendamos que la dicha futura que esperamos se gesta ya en el compromiso con el mundo presente, en el amor a ti y a nuestros hermanos, los hombres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!